¿Llegó el fin de semana y estás buscando un parche bueno, bonito y barato? ¿O viene un amigo de otro lugar y no sabes a dónde llevarlo? Pues esto es pa' vos, no por nada nos llaman la sucursal del cielo. Cali tiene mucho por ofrecer, música, gastronomía, arte y por supuesto, buena rumba. Todo el que llega a Cali quiere visitar el zoológico, pero lo que no saben es que dos kilómetros más arriba queda el río Santa Rita, donde puedes disfrutar de los pozos, aguas cristalinas y las cascadas. Y si quieres tener una vista panorámica de la ciudad, en la Vía Cristo Rey hay un nuevo lugar llamado El Borón, donde puedes lanzarte del canopy, apreciar la vista y disfrutar de las diferentes propuestas gastronómicas que ahí hay. Y si buscas algo mucho más económico y disfrutar de la misma vista, puedes ir a las pizzerías que quedan en la curva. Son muy ricas, deliciosas, te las recomiendo. Y si sos amante a la salsa, el mirador Yo Amo Si Lo Es se ha convertido en el epicentro de los melómanos del barrio. Pues el segundo sábado de cada mes, los coleccionistas se reúnen para compartir sus gustos musicales. Es súper fácil llegar, aprovechas y te montas en el mío cable. Y si lo que quieres es respirar aire puro y estar rodeado de naturaleza, este lugar es para ti. Los farallones de Cali, una de las reservas naturales más grandes del Valle del Cauca, donde puedes realizar actividades como camping y senderismo. Y si lo tuyo es la rumba, en el popular barrio San Nicolás está la OE, donde los amantes de la música y el baile se encuentran para disfrutar este espacio brutal. Y si quieres elevar el caché, puedes ir a la Pérgola Clandesina, junto al lado de la iglesia La Ermita, donde hay tres ambientes en los que puedes disfrutar con las personas que quieras. Te lo recomiendo. ¿Y ahora qué? ¿Ya sabes a qué lugares ir? ¿Cuál es tu parche? ¡Invítame!